Esto es la presentación oficial de los refuerzos y el uniforme que estarán portando nuestros cañeros en este torneo clausura 2020 del Ascenso MX. Por favor recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Baliño, director técnico del Club Atlético Zacatepec y director deportivo Patricio Arana. Pero es prioridad. Para nosotros como cabeza de grupo es algo que es innegociable. Más allá de ser un gran futbolista tenés que ser una buena persona. Y el lema que le damos a todos los jugadores es que tienen que dejar de lado su ego personal para ponerlo en servicio de sus compañeros. Si eso no es ley, no puede ser un jugador de este plantel. Entonces a partir de ahí empiezas a trabajar en el día a día, los empiezas a introducir en tu metodología del trabajo porque tampoco es sencillo. Ustedes saben bien que a nosotros nos gustan las características de jugadores intensos, los equipos dinámicos intensos. Y hay que ir día a día trabajando con esa situación y trabajando con cada uno de ellos porque cada uno de ellos viene también de una realidad diferente. Y hay que insertarlo lo más rápido posible en el modelo de juego que uno pretende.